La luna Fuiste, ya se quedó el puente solo, tu casa está abandonada Y en la ventana una rosa ha quedado deshojada Dime tu puente de piedra, dónde se ha ido, dónde se ha ido Si se fue por la cañada o por la orilla del río Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido Te busqué por todas partes, en las cumbres, en el día, no En los picos de la sierra, y en las aguas del pantano He preguntado a los vientos, y al polvo de los caminos Dime tu puente de piedra, dónde se ha ido, dónde se ha ido Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado Y si sabe que he quedado, y si sabe que he quedado con el corazón herido Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado Dime tu puente de piedra Dime tu puente de piedra, si me ha olvidado, si me ha olvidado